Carmen querido tierra de amores Como las mieles que dan tus cañas tienen tu sembra los labios rojos Toda la fiebre de tus montañas las llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Llega la fiesta de la patrona, jaipa, la chica, papá y morena Y el torpeollo Santa Verena y el más cobarde San Guapetona Baila la gente y a manantiales corren los besos y los jibones Y unos ojazos ensoñadores nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía Borrachera, borrachera, borrachera Tú eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Ay borrachera, tú eres muy fea Yo te quiero, tú me quieres, nos amamos Entre los dos no ha pasado nada Borrachera desastrosa, perniciosa Borrachera siempre malvada Cantaré para borrar mis penas Viviré con esta borrachera Cantaré para borrachera Viviré con esta borrachera Negrito chiquitico queridito, ay si supieras las que he pasado La sonrisa de tu boca mi vidita, ay mi vidita me hubieras dado Borrachera, 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 tú eres la causa de mi pelea Borrachera, 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 ay borrachera tú eres muy fea Cantaré para borrar mi pena, diré con esta borrachera Cantaré para borrar mi pena, diré con esta borrachera Borrachera, 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 ay si supieras las que me hubieras dado Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Si Puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a San Si Puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico San Si Puedes y no olvidaré En tu recinto muchas veces te alegraré Eres muy rico San Si Puedes y no olvidaré En tu recinto muchas veces te alegraré San Si Puedes tierra de amor San Si Puedes por ti soñé San Si Puedes bella mansión San Si Puedes tierra de fe Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Si Puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a San Si Puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico San Si Puedes y no olvidaré En tu recinto muchas veces te alegraré Eres muy rico San Si Puedes y no olvidaré En tu recinto muchas veces te alegraré San Si Puedes tierra de amor San Si Puedes por ti soñé San Si Puedes bella mansión San Si Puedes tierra de fe San Si Puedes Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Susuelos, una oración y es un canto de la vida Susuelos, una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré en Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré en Colombia, tierra querida ¡Arriba Colombia! Colombia te hiciste grande con el furor de tu historia La América toda canta la floración de tu gloria Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Susuelos, una oración y es un canto de la vida Susuelos, una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré en Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré en Colombia, tierra querida ¡Aplausos, una oración y es un canto de la vida! Cultura Gracias.